hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os voy a presentar la colección de la playstation 4 o ps4 esta colección se compone de un total de 22 juegos aquí tenemos de presentación del the last guardian un grandísimo juego bueno lo empecé me ha gustado bastante pero tengo que continuarlo y lo he dejado apartado por un tiempo así que de aquí poco le doy le doy caña aquí tenemos el bond y flam flamme o así con pintas de no sé de rol es que hace tiempo que no lo toco es uno de los primeros juegos que compré para la playstation 4 y lo dejé aparcado así que aquí tenemos el murder soul suspect un juego de ir encontrando pistas bueno no me acaba de gustar mucho pero lo he jugado a poquito call of duty ghosts empecé la historia porque de momento yo no tengo online para la playstation 4 y no me he puesto a jugarlo eso sí empecé la historia y me gustan me gustan las historias de los call of duty y tengo que acabármelo minecraft no soy muy amante de estos juegos pero si me hace gracia tomar el juego y hacer alguna construcción alguna cosilla y ya está solo eso no por nada más no soy bueno no soy gran fan de esto farming simulator 15 este juego es bastante curioso y hay bastantes farming simulator y esto lo encontré muy barato y me lo compré lo probé y me parece entretenido entretenido y bueno que pierde muchísimo tiempo pero es como 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 si dijéramos un simulador como el track simulator o cualquiera otro pues éste de de tractores y sembrando y tal está bastante bien esto no estuve un ratillo jugando y me gustó bastante el kills on shadow fall este juego me venía con él con el pack de la playstation 4 cuando lo compré y no es un juego que no me gusta mucho la verdad lo jugué bastante y llegué a algún punto que me quede bloqueado y como que no es un juego que me enganche pues ya luego lo dejé lo dejé y como de costumbre hay de crío también lo compré hace poco y bueno me espera otra cosa project cars grandísimo juego ahora que me compré hace poco el volante lo puedo disfrutar y es una maravilla pero aún le falta esos toques que gran turismo por ejemplo tiene y eso es lo que lo que me faltaría en este juego pero es un gran juego wolfenstein the old blood como veis me costó 6 euros en el media mar grandísimo juego supongo porque lo tengo que probar he visto algún vídeo y bueno los wolfenstein están bien y he visto también que una curiosidad y es que en algún punto del juego se puede jugar con el juego original del wolfenstein el primero y eso me gusta bastante god of war remasterizado el god of war 3 grandísimo juego graficazos muy bueno grand theft auto 5 grandísimo juego me lo pasé en playstation 3 que ya creo que ya lo comenté y este lo tengo pendiente ya que me lo pasé tampoco le tengo mucha prisa pero es un juego que me encanta y de vez en en cuanto de vez en cuando le voy le voy echando el vicio grandísimo juego blood bond también un gran juego muy sangriento que por esa razón a veces no no lo juego mucho ya que mi hijo está por ahí no quiero que tampoco se ponga a ver juegos así tan sangrientos pero este es muy bueno the last of us remasterizado que me quedé encallado en algún sitio y bueno tardé tiempo en retomarlo lo volví a remontar retomar lo avance bastante pero lo volví a dejar supongo que porque habría comprado otro juego así no recuerdo pero que me parece un grandísimo juego es muy bueno final fantasy x y x2 hd remaster grandísimo ya los final fantasy ya los tengo en playstation 2 y quería comprar este que también lo vi en muy buen precio todo esto es de playstation 4 los he llegado a ver como ya habéis visto por el caso en el caso del wolfenstein que es muy buen precio y este pues lo aproveché y lo compré que también lo empecé ya que en los de playstation 2 no los he llegado a jugar los he probado y tal pero no me puse a jugarlo y este sí que que avance bastante y como de costumbre lo dejé como todos los dejo ahí hasta que los retomo pero un día ya ya acabaré los juegos ya los acabaré fallout 4 grandísimo juego también lo mismo que los otros y este necesito también bastante tiempo porque me parece quizá algo más interesante que los otros y gráficamente claro que está que mucho mejor dragon quest heroes este juego a mí me gusta bastante pero al jugar este juego no creía que me engancharía y me lo he dejado lo he dejado porque realmente es algo que que no me esperaba y bueno quizá ya lo jugaré pero no me acaba de gustar al igual el 2 es mucho mejor que este yo creo que será mucho mejor porque no lo no lo no lo no lo he visto y no lo he jugado y si puedo ya me lo compraré porque el 2 creo haber visto imágenes y diría que está mucho mejor que este a ver far cry 4 edición limitada este grandísimo juego me lo he pasado enterito me encanta y no como el último que ha salido que no me ha enganchado este sí este quedé maravillado me gusta me gusta resident evil origin collection con el resident evil 0 y el 1 que es bueno la remasterización perdón es brutal muy bueno y lo que me gusta de esta remasterización es que a la hora de hacer de de los controles o sea de elegir los controles puedes elegirlos que diferentes a los de los originales ya que cuando en el original por ejemplo tirabas hacia arriba el personaje o sea tiraba hacia adelante hacia donde fuera hacia donde estuviera encarado digamos y en este caso no este caso puedes poner que si tira hacia arriba tirará hacia arriba si tira a la izquierda tira a la izquierda y eso es algo que 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 me gusta porque me cuesta bastante aunque ya los había jugado pero ahora me cuesta bastante acostumbrarme y por el control pues me gusta también los he jugado un poquito y aparcaditos estas metal gear solid 5 metal gear solid 5 ground zeroes bueno los metal gear de metal gear perdón son juegos que me cuestan porque yo soy un jugador de ir a saco y esto es más tranquilo más tranquilito más tranquilidad y eso es lo que me cuesta bastante Worms battlegrounds a mi los worms me encantan aunque esto es un juego más que nada para jugar con amigos y estoy esperando poder jugar con alguien que venga en casa y echar unas partidas porque si viene a alguien siempre le pongo la Wii U más que nada para jugar con amigos que no la playstation 4 y no me acuerdo este juego pero este tiene que ser bueno aunque no solo lo empecé lo empecé un poco perdón y lo dejé aparcado y alien insulation grandísimo juego lo empecé como todos y me parecía algo complicado porque a la mínima me mataban quizá puse demasiado difícil y tendré que retomarlo pero ponerlo más fácil porque ya veo que a mí ya estas cosas ya no se me dan tan bien en fin esta es toda mi colección de playstation 4 son poquitos ya sabéis que los juegos de las consolas de última generación son bastante caros así que nada poco a poco ya iré comprando algunos y bueno cuando vea que están baratos porque en fin nos vemos en el próximo vídeo que será de Xbox One y me parece que lo grabaré ahora y quizá los cuelgo a la vez pues nada un saludo a todos y hasta ahora adiós pues nada un saludo a los cuelgo a la vez bien Arriba